Un hombre con aparentes trastornos psiquiátricos se clavó un cuchillo de 20 centímetros en su cabeza como remedio casero contra un resfriado. Según informa Privet Rostov y recoge Rianovosti, el insólito hecho ocurrió el pasado viernes en la región rusa de Rostov. El sujeto fue descubierto por automovilistas en un descampado cuando se encontraba de rodillas, lúcido y con un cuchillo incrustado en el cráneo. El individuo explicó a la policía que decidió clavarse el cuchillo para que su cabeza pudiera respirar porque sufría congestión nasal a causa de un fuerte resfrío. El herido fue llevado de urgencia a un hospital, donde se le extrajo el cuchillo. El paciente se encuentra estable, fuera de peligro, aunque permanecerá internado en terapia intensiva. Al menos, una semana. El video puede herir la sensibilidad del lector.